Y actualmente, ¿cuál es tu rol en la empresa, Alberto? Yo actualmente soy un gerente financiero. El sanatorio tiene una división, una estructura muy importante. Hay un área operativa, que sería la fábrica, el área médica, ni hablar, ni tal. La parte de finanzas y control es la parte mía, donde yo fui formando gente, estoy estructurando la administración financiera o contable, donde he formado gente muy importante. Tengo casos muy lindos para contar de la formación de la gente. Y profesionalicé mucho las áreas. Yo estoy rodeado de jóvenes, algunos ex Universidad de Quilmes, que tengo un departamento de costos. Nosotros hacemos un estudio de costos que realmente es digno de publicar. Por la seriedad con que se hace, lo hemos presentado en congresos, y es la envidia de muchas empresas de salud. Entonces hacemos costos, tenemos licenciados en organización de métodos, auditoría, o sea, todo lo que es la rama profesional. Ustedes piensen que esta es una empresa de servicios de salud, en la cual la actividad más importante es la medicina y en la salud. Nosotros somos una gran, la gerencia es un gran departamento de apoyo a la gestión médica. El tema de la honestidad, por ejemplo, es un tema fundamental. Y a veces nos podemos equivocar. Y de repente pensamos que somos los más honestos del mundo y estamos cometiendo un error. Y sí, puede ser, puede ser. Pero no como fundamento de tu trabajo, sino como, bueno, cosas que pueden pasar. Pero, por ejemplo, la honestidad no puede ser negociable. La honestidad es una palabra gigantesca. No es fácil. Ninguno de los valores, defender los valores es difícil. Porque uno los dice y ya está, ya no están más en vos, están afuera. Después hay que cumplir. Respecto a las personas. Nosotros tenemos en el sanatorio, trabajamos un grupo de... De gente de ahí de muchos años para fijar los cuatro valores del sanatorio. Bueno, esos cuatro están a su vez respaldados por otros. Uno de ellos es el respeto a las personas. Esto no significa que en el sanatorio las 900 personas respetan a las personas. O sea, nos escapan cosas, nos pasan cosas, nos equivocamos. Una persona vino a enojar y trató mal a la otra, o entre los compañeros. Es fácil decir respeto a las personas. Ahora, vos qué hiciste durante todo el día. Yo tengo un cartel muy gigantesco en los pasillos de salida del sanatorio que dice, estos son nuestros valores. El primero de ellos es el respeto a las personas. Honestidad, eficiencia e innovación. Y abajo una pregunta así gigantesca en colores que dice, ¿qué hiciste hoy vos? ¿Qué hiciste vos por ellos? Hoy. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cumpliste con todo eso? Es muy fácil decirlo, viste el tema. El tema es hacerlo. Tenemos un departamento de personal, de recursos humanos, que por supuesto se encarga de las cuestiones básicas para que ingrese una persona. Por ejemplo, la parte física, los que se llaman preocupacionales, los exámenes. Después tenemos un examen técnico o psicotécnico también. En algunos casos las personas me las presentan a mí porque quieren que yo tenga una pequeña charla para ver mi opinión. Así que, después depende mucho de lo que pase en la trayectoria. O sea, uno hace ingresar a una persona con buen criterio porque superó todos los exámenes, las pruebas, etc. Y después han pasado de todo. Hay gente que ha tenido un éxito bárbaro en la compañía y que siguió adelante. Y hay gente que, bueno, fue una frustración. O fracasaron en el intento, o con nosotros no supimos guiarlos. El tema de la integración hoy es más difícil. Yo veo que los jóvenes antes permanecían más en los puestos de trabajo. Hoy hay como una rotación, que por otro lado no la critico porque esa rotación puede ser efectos de querer progresar o de querer ganar un peso más o de querer estar en una posición mejor. Entonces, nunca sabes cuando ingresa una persona que no puedes predecir su historia dentro de la compañía. Puede pasar cualquier cosa. De personas que creías que iban a estar más o menos, nosotros estuvieron 30 años en la compañía y terminando siendo jefes del sector. Y otras que pensaron que era una maravilla. Resulta que a los cuatro meses yo me voy a retirar porque me ofrecieron. Y bueno, el ser humano es así, es un poco impregnable. Ese empezó con un yunque golpeando, haciendo ventanas. Y hoy tiene una empresa industrial impresionante. Pero el tipo laburaba de las seis de la mañana a las diez de la noche en un tallercito en el fondo de la casa. Ese tipo sabe lo que hace, sabe lo que significan los materiales, sabe lo que significa el esfuerzo, y llegó, llegó, llegó. Pero el tipo ese amó lo que hizo toda la vida. Entonces lo sobrepasa de otra manera. Si no amás lo que haces, retirate. Sí, un tiempo podés estar, un tiempo. Si vos no tenés la docencia, no podés ser docente. Podés engañar un poquito, un poquito, pero no podés. Los chicos se dan cuenta, vamos, vamos. Tenés que dedicarte a ser docente, a ser ingeniero, o a ser lo que sea. Pero amá lo que tenés que hacer, amá. 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 Amá.